como estan mis amigos quiero recordarles este interesante proyecto que es como escribir palabras en display de 7 segmentos aquí tenemos la conexión el puerto B del microcontroler esta conectado a los segmentos y con el puerto C estoy conectando o habilitando los comunes de los displays con esa conexión puedo estar colocando obviamente lo que yo necesite poner en cada display para tal efecto he colocado aquí en la tabla 6 que tenemos acá una palabra que se ha desarrollado con base a una tabla esa tabla la tengo explicada en otro video para poder desarrollar las letras en el display de 7 segmentos realmente hay pocas letras que no se puedan escribir en el display de 7 segmentos pero pues dado la necesidad muchas veces de escribir en un display de 7 segmentos letras aquí tenemos la opción entonces aquí escribo de la palabra bueno aquí estoy direccionando con unas variables cada una de esas letras y en la rutina mostrar que es la que se encarga de mostrar cada una de las letras se despliega para que muestre la palabra en el loop simplemente lo que hacemos es escribir mostrar siempre constantemente la palabra veamos el proyecto funcionando el proyecto simplemente escribe la palabra es cada una de las letras que se están colocando ah bueno aquí tengo que aclarar que hay palabras o hay letras que se toca escribirlas en mayúscula y hay letras que toca escribirlas en minúscula eso si obviamente uno tiene que acomodarse a esa situación de esa manera pues podemos ver como se pueden describir muchas palabras en el display de 7 segmentos es un proyecto interesante una cuestión académica pues diría yo mejor y de esa manera si en alguna aplicación se requiere pues se puede utilizar para que en mi display aparezcan letras que formen palabras espero que les sirvan espero que me apoyen en mi canal con las gracias que ya están habilitadas y que sigamos aprendiendo mucho hasta luego y 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